Muy bien mi gente, esto es un pequeño router de Wynn inalámbrico, el cual pueden ver acá. El router de Wynn inalámbrico, el cual se me ha dañado el pin de carga, ya que cuando lo conectan, que lo van a mover, lo mueven con el cargador puesto y cuando se envuelve el cable del cargador a la calcaza, sufre de romper este pin. Al no tener el pin mi gente, si pueden notar he hecho un orificio acá, le he puesto estaño y ahí le haré un puente para poder tener acceso al pin central, el cual está despegado y hay que estar moviéndolo para que pueda funcionar. Entonces, le he puesto un poco de estaño, le he calentado y voy a hacer el puente para luego soldarlo y ya mi gente, nuestro pin no tendremos que moverlo para que pueda funcionar. vamos a proceder a hacer el trabajo para luego mostrarle, darle like y compartirlo. Muy bien mi gente, ya ha quedado. Si bien pueden notar, si movemos el cable, pueden ver, si movemos el cable ya no se nos apaga. Pueden ver, que anteriormente uno ponía el cable y de una vez se apagaba había que moverlo para que pueda hacer contacto, ya que el pin central estaba roto. Pueden ver, ahora puedo moverlo como sea y no se apaga. Pueden ver como es. Solo hice un orificio acá con un soldador, soldé un puente y lo crucé hasta este lado. Y ya hemos terminado con nuestros routers. Simplemente ensamblaremos y listo. Esto es para principiantes mi gente, ya que mi canal es un canal que va subiendo. Dale like y comparte. Mario Electronica Tutoriales. Mario Electronica Tutoriales. Mario Electronica Tutoriales. Ahí está el interés. Vale ya. Gracias.